Director culpable de abusar sexualmente de cuatro niñas Un director ha sido culpable de abuso sexual que involucró a cuatro niñas durante un periodo de cuatro años. Neil Foden, de 66 años, de Old Colwyn, en el condado de Conwy, fue declarado culpable de 19 cargos en total. Foden, que era director de una escuela de Winnett y director estratégico de otra, fue declarado inocente de actividad sexual con una quinta niña. Negó todos los cargos ante el tribunal de Moll Crone y afirmó que no había tenido contacto físico con las niñas. El juez Rich Ronalds dijo que había pruebas bastante convincentes de delitos sexuales graves y que Foden había cometido un grave abuso de confianza. El abogado lo describió como un individuo arrogante y controlador, acostumbrado a salirse con la suya, y dijo que algunas de las explicaciones ofrecidas por Foden sobre su comportamiento eran increíbles. Usted era una figura poderosa, pensaba que podía hacer lo que quisiera, añadió el juez Ronalds. Dijo que era preocupante que cuando un alto miembro del personal planteó por primera vez preocupaciones al Consejo del Condado de Winnett sobre Foden en 2019, fueron descartadas de plano. No se llevó a cabo ninguna investigación. No se tomó nota de lo que se dijo o hizo. Y ahora sabemos que continuaste ofendiendo. Foden fue condenado por 12 cargos de actividad sexual con una niña y dos cargos de actividad sexual con una niña en una posición de confianza. También fue declarado culpable de un cargo cada uno de provocar o incitar a la actividad sexual infantil, intentar organizar la comisión de un delito sexual infantil, comunicación sexual con un niño, posesión de fotografías incidentes de un niño y agresión sexual a un niño. Foden fue absuelto de un cargo de actividad sexual con un niño, donde presuntamente tocó el trasero del niño. Miró al frente y no reaccionó mientras se pronunciaban los veredictos y los comentarios de los jueces. Será sentenciado en el tribunal el 1 de julio. Cinco niñas que no pueden ser identificadas lo acusaron de abuso entre enero de 2019 y septiembre de 2023. Durante el juicio, que duró tres semanas y media, el tribunal escuchó cómo el director preparó y abusó de los niños durante un periodo de cuatro años, en lugares que incluían su automóvil y habitaciones de hotel. Al tribunal se le mostró un video de Foden sosteniendo la mano de una de las niñas, la niña A, mientras ella estaba sentada en la parte trasera de su auto, mientras él estaba en el asiento del conductor. Posterior a esto, fue arrestado después de que el niño A le mostrara a un adulto una foto de ellos juntos y capturas de pantalla de mensajes sobre sexo oral. También describió cómo Foden buscaba ubicaciones en Google Maps, donde la llevaba en su coche y abusaba sexualmente de ella. Foden buscaba ubicaciones en Google Maps, donde la llevaba en su coche y abusaba sexualmente de ella. CC por Antarctica Films Argentina